La verdad que ha tenido una sorpresiva remisión del mismo, ya que habíamos tenido más de 30.000 inscriptos, por eso se tomó la decisión el gobernador de la SOTA de ampliarlo a 5.000 cupos más, y a partir de ahora, por el resto de los años, tendremos 15.000, la verdad que es una muy buena afluencia, porque en esto de que los jóvenes por ahí ni estudian ni trabajan, esto puede ser una buena etapa para que los jóvenes puedan buscar su primer empleo, tener su primera experiencia laboral, y así poder formar herramientas para la vida, para lo que viene, ¿no? ¿Cómo han visto en este sentido la respuesta del sector empresario y o comercial? La verdad que ha sido muy bueno, ¿no? Siempre con los brazos abiertos, dispuestos a aceptar que los jóvenes puedan hacer.